Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Outlaws. Aquí estamos en la estación estelar del Imperio porque ya por fin hemos recuperado a Sara, hemos acabado con Jalen y tenemos aquí a ND5 que ya está de nuestro lado. Y ahora tenemos que salir de la sala de los núcleos porque os recuerdo que estamos en la misión, el revelador Jalen se ha llevado a ND5, a Sara y al Códice para encontrarse con el Imperio a bordo de un Destructor Estelar, dejando aquella atrapada en una cápsula de escape. Lo que no sabes es que Ankh y Gerek también están a bordo del Destructor Estelar y que tienen un plan para rescatar a ND5 y a Sara. Y ya los hemos rescatado, así que tenemos que salir de aquí. Pero antes de continuar, como siempre, dejadme que os dé la bienvenida a este humilde canal, que os agradezca muchísimo que os paséis y sobre todo que reservéis un ratito de vuestro tiempo para ver este vídeo conmigo. Así que sin más, nos hemos cambiado de ropa también, porque antes teníamos las tres piezas de ladrona, porque había que entrar en silencio, pero yo creo que vamos a tener que salir a tiros, así que nos hemos puesto esta, que es de preparacionista, me parece. Ahí está el ascenso. Y ahí los soldados de salto. Tienen mucho que disparar. Ah, estáis aquí. ¡Coge el basta, colega! ¡Eso es! ¡Cuidado, Kate! ¡Faltador de asalto por arriba! ¡Faltador de asalto por arriba! ¡No se negociaron! ¡No! ¡Vengan a sobala! ¡No! ¡Aquipar a esa escoria! ¡Vengan a sobala! ¡No! ¡No es de esto! ¡No! 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 Hay que avisar a los rebeldes de Akiba. No tendrás posibilidades contra este destructor estelar. Aquí también pinta fea la corta, ¿eh? ¡Nix, ataca! ¡Al ascensor! ¡Vamos! ¡Hostia! Cuando salgamos de aquí, Kane, hay que avisar a los rebeldes de Akiba. No tendrán posibilidades contra este destructor estelar. Aquí también pinta fea la cosa, ¿eh? Así tenemos encima a esos soldados de la muerte. ¡Al ascensor! ¡Vamos! ¡Ha cubierto, Nix! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está el ascensor! ¡Azara, hay que irse! Vamos. Vamos a ver qué te ha hecho aquí. Porque por aquí había algo, ¿no? Ah, tenemos que ir para allá. ¿Hay algo por aquí? No sé a lo que nos estamos perdiendo por aquí. Y nada. Vamos. Dentro de control, alcanzadlo. Cake, N de 5, a Sara. No me creo que lo hayáis logrado. Eh, sí, sí. Podemos largarnos ya de aquí. Tienen soldados de asalto de sobra. ¡Hay que irse! Son demasiadas. Hora de volver a la caza estelas. Vale, Ankh, cuando quieras. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. ¡Vámonos! ¡N de! ¡Dale al hipermotor! Vamos, vamos. ¡Pasekibo, ¿me recibís? ¡Vámonos! ¡Pasekibo! ¡Pasekibo, responded! ¡Denion! ¡tenéis que evacuar! Hipermotor listo. Podemos saltar. ¿Masara? No te escucho. Repítelo. Imperio sabe dónde estáis, ¿me oyes? Desvío energía a los deflectores. ¿Deflectores? ¿Estás de broma? Chiches, apódate, ¿pris? ¿A Sara? Sigue probando. ¿Maliza de emergencia? Voy a pedir un favor. Con suerte. ¿Qué pasa? Detecto tres escuadrones de caza hasta ahí de combate. Vale. Veamos de qué pasta está hecha esta mierda. ¡Nos han alcanzado! Pase equipo, ¿me recibís? Tenemos un destructor estelar situándose en posición de bombardeo. ¡Denion, ¿me oyes? No recibo nada. Escoge un destino mío. ¡Nos han dañado! ¿Por qué no funciona? Probaré a recorrer. Más que vale no estar robando energía de los deflectores. ¡Denion! ¡Pase equipo! Adelante, ¿me recibís? ¡Directriz para todos los escuadrones! ¡Hemos desplegado y acepto esto y con ayudanos! ¡Buen disparo! ¡No hay que seguir conmigo! ¡Nos han dado! No consigo contactar con la base. Deben detener un inhibidor bloqueando las comunicaciones. Kay, tienes que destruirlo para que llegue el mensaje a los rebeldes. Entendido. ¡Venga! ¡Nos disparan! ¡Nos están dando! ¡Nos han dado! ¡Enemigos, no han dado guardia! ¡Hemos perdido los escudos! ¡Estamos recibiendo daños! El objetivo está adjetivo. Defirmativo. Perfecto. Nos han dado. Torrenta batida. Enemigo por la izquierda. Nos han dado. Atención, espacios. Enviaremos una correnta y un curso a vuestra ubicación. ¡Hemos perdido escudos! ¡Nos disparan! Enemigos detrás de nosotros. ¡Ese crucero imperial está inutilizando nuestras comunicaciones! ¡Acabemos con él! ¡El casco está subiendo baños críticos! ¡Sí! Oye, esa nave no va tras nosotros, ¿verdad? Es una corbeta imperial de clase impulsor. No podremos salir de aquí mientras esté en el sistema. Al carguero fugitivo. Ríndase ahora o procederemos a su destrucción. Solo hay que volar el subsistema de armas. Así conseguiremos margen suficiente para saltar. ¡Ah! Solo hay que hacer eso. Bueno, es eso o volver al planeta. Tú eliges. ¡No se está entendiendo, ¿qué? ¡Case! ¿Hola? Perdí el control. ¿Cómo ha pasado? No se ha dado un rollo tractor. La Sara confesó. Tenion, ¿os fuisteis? Algo así. Vale. No está mal. No es suficiente. ¿Y ahora? Han respondido a la baliza. ¡Cusa! ¿Quién? Los Asiga hemos respondido. Gracias por responder, su alteza. Reina, reina, Asiga. Exigimos un intercambio. ¿Qué queréis? El Códice. Nos lo llevamos. Ah, claro. Vale. Seremos aliados de los rebeldes. De momento. Vale. Síndicatos y rebeldes luchando juntos. ¿Y si nos ponemos en marcha antes de que cambien de idea? Mejor. Vámonos. Los rebeldes están evacuando. Pero si ese destructor estelar abre fuego contra la Fabri-Pian, el daño irá serán catastróficos. Comprendido. Tenemos que detenerlo como sea. ¿Qué hace daño a ese gasto? No con esos escudos. Hey, necesito que destruyas los generadores. Vale, señor. Sinceramente, ¿tenemos algo que hacer contra este trasto? Siempre hay esperanza. Diría que 80-20 a favor del imperio. Eh, no está nada mal. ¡Sí! Sí, te he oído. Pasadora Shiga, ¿qué tal le va a vuestra nueva reina en Kijimi? No hay nueva reina, ni vieja reina. Solo hay una reina, Shiga. Y es la que es Kijimi. Nos están dando Kijimi. Ah, venga ya. Los Blasters se han sobrecargado. Están justo entre nosotros. Le di. Estamos recibiendo más. Bueno. Eh, caza estelas. Que ha visto al plan a Shiga en acción. Bueno, yo sí. Es algo que no se olvida. Sí. Es un privilegio tenernos como aliados. Flanco derecho. Lo tengo. Eh, Kijimi. Eso es el viejo ML-850 de Slyro. En la caza estelas. Ahora es mía. A la anuncia. Le vendría bien un burlador de bloqueos ahora mismo. ¿Cómo te acerques a mi nave? Te pego un tiro de niño. Vale. Espera solo por si acaso. Correda destruida. No se nos cargamos los esponjos. Así que ya podemos hacer baño al recto. Entendido. Da la señal de que iniciamos nuestro ataque. El final se queda de control de puntería de la nave. Las esperas. Es el jambe inferior es formidable. Hay que entrar en la reina. Sí. Ya me he ocupado. Ahora solo queda el resto. Tú podrás ser neutralizado. Vamos a ver. La alianza rebelde no es un enjambre. Luchamos para derrotar. Percibo explosiones internas. Y una reacción en cadena en el motor de iones. Nunca pensé que vería algo así. Ni yo. Ah, chava. Su colochoca. Está subiendo. ¡Hala! Salgamos de aquí. Qué buenísimo. Mira, solo digo que con lo que he sacado del Códice, Jalen lo sabía. Podemos sacar ventaja al Imperio. ¿Lo dices en serio? Tuvimos suerte. ¿Derribar un destructor estelar gratis es suerte? Hombre, suerte no es. No serías útil. Ya estoy harta de ser útil. Azara, tened mucho cuidado. ¿Y tú? ¿Y tú qué? Lástima. Creo que tengo trabajo. Hay muchos droides en los casinos. ¿Y cajas fuertes que reventar? ¿Qué? ¿Qué? Divertíos mucho, que ya pagaré la fianza cuando la liéis. Creo que te debo una. ¿Les pagas tú la cuenta o me toca a mí? ¿Aún quieres tu cuarto? Ah, Bram, deja las luces encendidas. Lo que necesites. Hombre. Me preguntaba cuándo vendrías. Vengo a por mi 20%. 10. Pero te ofrezco algo más. ¿El Códice no desapareció en combate? Para los demás, sí. Contiene secretos suficientes como para que alguien empiece su negocio. No te olvides de mí cuando seas jefa. ¿Querrías ser mi socia? Ya tengo uno. Pero soy fácil de rastrear, ¿no? Nadia. ND5. ¿Y bien? ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde queramos, ND? Un favorcillo La música es tremenda, tío Vamos a bajar un poco la música porque se acaba aquí Por lo menos la campaña principal de este maravilloso De este maravilloso Outlaws Ahora baja un poquito la música Oye, fantástico, típico de Ubisoft En el sentido de que tienes que hacer un montón de misiones chorras secundarias Pero mola mogollón O por lo menos a mí me mola mogollón por la temática Y me mola mogollón por todo lo que puedes conseguir Pero la verdad que a mí me parece una pasada Ey, ¿qué pasa? A ver, volvemos a subir La mejor hacker de la galaxia y la pillan usando créditos marcados Vaya Jalen Brax era bueno, ¿no? Has leído mi expediente Bueno, lo vamos a... Diez equipos en nueve años Sin hogar, sin familia Y sin compromiso alguno Salvo uno ¿Tienes idea de qué es esto? ¿Una apuesta barata de Fadiers? Rastreador Bastante robusto Hecho a medida Hará unos diez años Quien lo haya construido Quería saber dónde estaba su marca en todo momento Tiene sentido No puedes confiar en que siempre haya alguien ahí Pero Hace que tenga sentido cuando está No está mal Para ser imperial Diría que necesita más tiempo para pensar en lo que ha hecho Conmigo, soldado Hostia, qué bueno Supongo Ahora ya Vale Pues oye, como os estaba diciendo Que esas misiones chorras secundarias Bajamos otra vez el volumen De la música Esas segundonas Misiones segundonas A mí me molan mucho por la temática Y por Porque tienes que Hay cosas que hacer en todos los lados de los planetas Con lo cual mola muchísimo O sea, que si podéis jugarlo Jugadlo Porque es totalmente recomendable A mí me encantó O me encantó Me encanta Y yo voy a seguir jugando Lo que pasa que no lo grabaré Pero había un montón de Había 25 cosas Que todavía teníamos pendientes por ahí Y yo creo que se pueden aprovechar Y todavía le queda Un ratito de juego A este chulo Ahora cuando nos den El control otra vez Después de los títulos de crédito Pues oye Acabamos tristes Porque acabamos la historia Con la temática De De la guerra de las galaxias Que ya sabéis Que a mí me encanta Pero Contentos Porque mañana empezamos Una Una nueva aventura Así que No os lo podéis perder Ya sabéis Y Como siempre Nos vamos a ir Recomendándoos De verdad En mayúsculas Este juego Y Diciendoos Que os agradecemos Muchísimo Que os hayáis pasado Y sobre todo Que hayáis reservado Un ratito De vuestro tiempo Para ver este vídeo Conmigo Y también nos vamos Con la recomendación Que esperemos Sacateis al pie de la letra Así que por favor Cuidaos muchísimo Que la vida está muy chunga Besitos para ellas Abrazos para ellos Chao a todos